De la Sierra Morena De contrabando Pájaro que abandona Su primer nido Su primer nido Regresa y ya no encuentra Cielito lindo El bien perdido Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Ese lunar que tienes Cielito lindo Junto a la boca No se lo besa nadie Cielito lindo Que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Cielito lindo Cielito lindo Dicen que no se siente La despedida La despedida Dile a quien te lo cuente Cielito lindo Que se despida Ay, 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 ay Del ser que adora Dile que sí se siente Cielito lindo Cielito lindo Y hasta se llora Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones